Se abre la sesión. Jake. Jake tiene un informe sobre el distrito de los mataderos. Cómo van las cosas por allá. Leeré los números. Y ustedes me dirán. ¿De acuerdo? Le quitamos el control de ese territorio a Joe Sultin a fines de octubre pasado. Y las cosas empezaron a mejorar. Por ejemplo. Las ventas de cerveza durante el pasado mes de diciembre subieron en un 21%. Jake Gusick, alias Dedo Grasoso, nacido en Teoria, Illinois, el 9 de noviembre de 1894. Una vez fue dueño de una cadena de casas de prostitución. Ahora es el encargado de la venta de todo el licor de contrabando para el sindicato de Al Capone. Murió de causas naturales el 11 de julio de 1956. Les he venido diciendo desde hace meses que en cuanto a vender cerveza, ese Joe Sultin no sirve para... ¡Por Dios santo! Lo único que oigo son palabras. Se pasan el día con grandes puros en la boca como si fueran banqueros. ¡Qué maravilla de tíos! ¿Qué sucede, Al? ¿Qué sucede? ¿Es que acaban ustedes de bajar del barco? ¿Soy yo el único aquí que sabe lo que sucede en la ciudad? Pues déjenme darles algunos hechos ciertos. No toda esa palabrería con la que nos ha estado obsequiando nuestro buen amigo Jake. Nadie tiene que decirme que estamos ganando dinero en los Mataderos ni en algún otro lugar del lado sur o del lado oeste. ¿Pero qué me dices del lado norte, Jake? No oigo que se hayan ganado grandes sumas allá. ¿O crees que ese lado de la ciudad no vale la pena de ser controlado? Hemos hablado de eso, Al. Sí, cómo no, hemos hablado. ¡Ustedes han hablado! No queremos problemas, Al. Olvídate de eso, Al. Morán es importante allí, Al. Eso es lo que pienso de tus números, Jake. Ahora van a escuchar mis números. Desde septiembre, la gente de Morán, esos piojos, nos han robado 20 clientes. Eso solo en el lado sur de la ciudad de Chicago. Parece un buen número. 20 cantinas que nos daban 120 mil dólares al mes, ¿verdad? ¿Verdad? Si quisieras escucharnos... ¡Cállate, Charlie! Ahora soy yo el que habla. ¿Hay algo más? Fíjense en Jack McGurn. Jack es un buen chico que hace todo lo que se le dice. Ojalá tuviera mil como él. ¿Y qué fue lo que le pasó? Hace un mes, un bastardo tipo de los de la banda de Morán trató de asesinarlo. Tony Lombardo. Mi amigo Tony. Fui a su funeral. Lloré en su funeral lo mismo que un bebé. Era todo un tío que no cargó un arma en toda su vida. Y de repente, un día a las cuatro de la tarde, es asesinado con dos balas en la nuca disparadas por dos sucios piojos de la banda de Morán. Almira, ponte a pensar, ¿eh? Ir tras de Morán no es un buen negocio. ¡Negocio! Estoy hablando siquiera de mantenernos con vida. Traten de que entre eso en sus cabezas inútiles, porque les aseguro que Morán apenas ha empezado su juego. ¡Me quiere a mí! ¡Y me quiere muerto! ¡Igual que hoy!